Ok, vamos a leer las preguntas y después vamos a escuchar. Sí, sí. Ok, ¿y qué creen? Entonces, Emily, ¿puedes leer número uno? Número uno. En España, en verano, hace calor. Hace calor, sí. Ok, ¿están de acuerdo? Hace calor. Ok, muy bien. Y Miguel, número dos. Los Pirineos están en la frontera en España con... Ok, están en la frontera de España. Vamos a ver. Les voy a ayudar. Vamos a encontrar... Entonces, miren, vamos a ir aquí. Vamos a ir al... Aquí vamos a ir al... Vamos a poner los Pirineos. Pirineos. Ok, Pirineos. Ok, vamos a ver dónde están los Pirineos. Ok. En los mapas. ¿Dónde están los Pirineos? Oh, montañas. Oh, no, no, montañas. Oh, no, no, montañas. Oh, it is mountains. Sí. Aquí están los Pirineos, son las montañas. En Fran. Sí. Entonces, ¿qué está en la frontera? They're on the border. Oh, ok. Los Pirineos están en la frontera de España con Francia. Con Francia, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y, Brittany, número tres. En verano, la gente en las playas está tomando al sol. Exactamente. Manda el sol. Muy bien. Y, Katrina, cuatro. En el norte de España, la gente lleva chaqueta porque hace mucho viento en las montañas. Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar ahora. Ok, you're going to listen. Ok. And the first time, we're going to listen a few times. Ok. La primera vez. The first time, try to follow through this. Ok. And try to catch the words where they are using, that are used in the sentences. Ok. So, just try to catch. So, train your ear to catch it. Then, the second time, we're going to put the sentences in order. Ok. Pero ahora, solo escuchen. Ok. Y pongan todo esto en el orden correcto. And if you need the PDF, it's in the chat. And I'm also going to put it here for y'all. Ok. So that you can find it in here and follow along the questions. Ok. Entonces, primera, primera, escuchar. First, listen. Siete. Uno, dos. ¿Qué calor hace en España? En abosto es normal. Pues, en mi país normalmente llueve en esta época. Aquí depende. En el norte durante el día hace bastante calor, pero por la noche hace un poco de frío. Necesitas una chaqueta. Y en el sur hace muchísimo calor día y noche. ¿Qué diferencia es con mi país? ¿Por qué? ¿Qué tiempo está haciendo ahora en mi país? En las montañas está lloviendo. Y en el interior sigue lloviendo. Bueno, en el norte de España hay los Pirineos, que están en la frontera con Francia. Ahora también está lloviendo. Y en las playas del sur la gente está tomando el sol. Muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a escuchar otra vez. Ok. Bueno, entonces, antes de escuchar otra vez, before listening again, you're going to go with a partner. You're going to try to put these sentences in the right order. Ok. So, where you're going to go, you're going to open this up. And this is the dialogue right here. Ok. So, one, two, one. Uno, dos, uno. Y estas frases aquí, estas frases, these go here in the blanks. En los espacios aquí. Ok. So, you want to see which one with your partner, which one goes here, which one goes here, which one goes here, which one goes here, which one goes here. Quieren poner las frases aquí, ok, como dos minutos. Después, después vamos a regresar y vamos a escuchar y vamos a checar, ok, el orden. Pero primero, ustedes intenten. You guys try to put, to fit these missing sentences in, ok. Entonces, vamos a ir, ok, el grupo. And this one is also in the WhatsApp. If you want to go into WhatsApp, it's the, the, the document is, es el, el, que se llama, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? And it's in the Zoom chat as well. Ok. Dos grupos. Ok, muy bien. Brittany con Emily. Muy bien. Y Miguel con Katrina. Gracias. Hola, David. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ok, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué? En la primera, por ejemplo, Miguel, tú puedes empezar aquí. Oof. Oof. Fuck, I can't fucking breathe. Oof, ¿qué calor hace en España? Y, ¿qué crees que viene después? Katrina. Oh, me, I'm sorry. Thanks. Don't keep me. I'm, I think it's number two. Oh, wait. Oof, ¿qué calor hace en España? And the other guy says, ¿por qué? ¿Qué tiempo está haciendo ahora en tu país? There's, could be. Or is it number two? Aquí depende. Aquí depende. That's not, oh. Oh, there's a better one. Oh, it's in order already, upper one. You have to put the, the, one of these goes here. But just, just do, do the best and then we'll check. Once you, once you hear, then right now just, you're just kind of speculating. Okay. So, ¿qué calor hace en España? Which one do you think it is? Well, when I said number three, it didn't look like it was right. Okay. Is it not number three? I said, ¿por qué? ¿Qué tiempo está haciendo ahora en tu país? That's not the best one. So, maybe. Es calor. He's saying, oh, it's so hot in Spain. And then the other guy goes, he goes, why? Why? Well, oh, en Augusto es normal. Oh, it's so, it's so hot in Spain. Oh, en Augusto es normal. Okay. 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 Muy bien. Pues en mi país, normalmente lleve en esta época. Pues en mi, in my country, normalmente lleve en esta época. ¿Qué es época? At this time. In this season or this period. This time. Creo que número dos. Aquí depende. There's a better one. Okay. So, no. Let me try that again. Yeah. Pues en mi país, normalmente lleve en esta época. Es el mismo que lleve en esta época. No más uno. Yeah. Well, I think, I think that's the best one. Yeah. I think that's the best one. Okay. So, just continue, continue. Just, you know, even if you don't get them right, as long as you understand kind of what they're saying, then when you listen to it again, you'll be able to put them in the, in the best place. Okay. So, just, just do the best that you can, and then we'll listen to it again. Okay. And though, I mean, maybe it was about, uh, the first one. Yeah. And there's only one left over. Yeah. Okay. One left hand. Which one are you doing? The last one. Okay. Muy bien. Okay. Bueno, puede ser, puede ser. Okay. Entonces, vamos a practicar ahorita. We have one more minute, and then we'll listen to it. So, even if you don't know the exact answer, it's okay, because then we're going to hear it again, and you're going to put them in order. Okay. Entonces, ¿por qué no empiezas la frase? Entonces, empieza la conversación, eh, Brittany. Okay. Oh, ¿qué calor hace en España? Keep going. No, I, and then, este, Emily. ¿En España hace calor? So, you want to do the, um, you want to do, this one. So, ¿qué calor hace en España? And then you want to put one of these in here. Maybe the numero, la numero uno. Oh, hay otra que es mejor. Dos. Hmm. Número dos. Okay. But Okay. Dos en Latin. Okay, chicos. So, we're going to listen right now, and we're going to put it in, in its right, in the right place. Okay. So, don't worry if you didn't catch all of them. Okay. Point here is to kind of see the expressions, see the expressions, and then we'll be able to fit them in. So, can you all see this? Okay, muy bien. Entonces, vamos a escuchar, and me van a decir, ¿qué número es? ¿Qué número? Uno, dos, tres, o cuatro. Unidad, siete. Uno, dos. ¿Qué color es en España? En agosto es normal. Okay. Entonces, Brittany. En agosto es normal. Muy bien. Entonces, número, número cuatro, ¿verdad? Sí. Agosto es normal. ¿Qué color es normal en agosto? Muy bien. Después, continuamos. Pues, en mi país normalmente llueve en esta época. Aquí depende. En el norte, durante el día, hace bastante calor, pero por la noche hace un poco de frío. Necesitas una chaqueta. Y en el sur, hace muchísimo calor día y noche. ¿Qué? ¿Qué? And it's número dos. Bravo. Sí. Muy bien. Número dos es aquí. Perfecto. Okay. ¿Qué diferencia con mi país? ¿Por qué? ¿Qué tiempo estás haciendo ahora en tu país? Okay, Emily. Ah, es número tres. ¿Por qué? ¿Qué tiempo estás haciendo en tu país? Okay, muy bien. Y último. Ahora. En las montañas está lloviendo y en el interior sigue lloviendo. Bueno, en el norte de España, en los Pirineos, que están en la frontera con Francia, ahora también está lloviendo. Y en las playas del sur, la gente está tomando el sol. Entonces, Miguel. Es número uno. Muy bien. Excelente. Este va aquí. Okay. Entonces. Entonces, muy bien. Ahora, solo para... So that you get more used to it. I know it's repetitive, but it's necessary to kind of... Y vamos a regresar. Okay. Y... Vamos a escuchar. Unidad siete. Uno, dos. Uf. ¿Qué calor hace en España? En agosto es normal. Pues, en mi país normalmente, he venido de época. Aquí depende. En el norte, durante el día, hace bastante calor. Pero por la noche, hace un poco de frío. Necesitas una chaqueta. Y en el sur, hace muchísimo calor día y noche. ¿Qué diferencia con mi país? ¿Por qué? ¿Qué tiempo está haciendo ahora en tu país? En las montañas está lloviendo. Y en el interior sigue lloviendo. Bueno, en el norte de España, en los Pirineos, que están en la frontera con Francia, ahora también está lloviendo. Y en las playas del sur, la gente está tomando el sol. Dos, uno. Ahora, vamos a hacer unas preguntas. Okay. Entonces, antes, do you have any... ¿Tienen preguntas on any of these expressions in the text? Yes, I have a question about... ¿Sí? Just about the... Hace muchísimo calor. Muy buena pregunta. Question. Okay, so let's find this... Very hot, right? It's like extremely hot. Entonces, muchísimo. Hace muchísimo calor. Okay, so, ¿dónde está? Necesitas hace muchísimo. So, it's... Muchísimo. But,ísimo. Ísimo means like a lot, a lot. You know, like mucho is a lot. Muchísimo is like extreme amount. And Brittany and I were just talking about, too, grande or grandote. También, sí. Grande, grandote. Is it fake? The easy mom? Sí. So, grande, grande, grandote. It's like the superlative, like super big, like huge. Grandote. Exactamente. Muy bien. Okay. ¿Otras preguntas? Emily? No, no, no preguntas. No hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Cuando dice en el interior sigue lloviendo. It's still raining in the interior. What's the el interior? El interior. So, yes, it's the same as in English, like the interior, like the middle part of the country. Oh, okay. Okay, so the mountains, it's snowing, but in the main part of the country, it's still raining. Exactamente. Están las montañas. En las montañas está nevando, está lloviendo. Okay. En la costa, la costa, en the coast, en la costa hace calor, mucho, muchísimo calor. Okay, y en el interior, en el interior, like the inner parks, the interior, en el interior del país, the interior of the country, or you can just say en el interior. Oye que sé en el interior del país. Okay. Muy bien. Es bastante, I forgot. ¿Dónde? Bastante, bastante. Bastante es como mucho, mucho, bastante, o muy, muy y bastante es lo mismo. Okay. Okay. Por ejemplo, sí, va a ser bastante calor. Hace mucho calor. Okay, bastante, mucho. Okay. What about época? Época. Buena pregunta. Good question. La época, it's like a season or a time. Es un tiempo del año. Like a tiempo, time of the year. Okay, como época. Okay, season, yeah, time of the year. Okay. Okay, por ejemplo. Okay. Is it usually of the year? Sí. So época, yeah, that means we say esta época. In this time. In this time, yeah, in this time. En este tiempo. En esta época. En esta época hace frío. Yo vivo en Europa y hace frío en esta época. Entonces, si quieren, podemos practicar un poco estas expresiones. Entonces, por ejemplo, Katrina, ¿cuándo, en qué época? ¿En qué época? ¿En qué época? ¿En qué época hace muchísimo calor en Texas? En Texas, en el verano, en la primavera, también hace muchísimo calor. Okay. Muy bien. Okay. Entonces, ahora, Brittany. Okay. En el interior, en el interior de Estados Unidos, de tu país, ¿qué tiempo hace normalmente? Normalmente. Okay. En el interior de America. Okay. En el interior de América. What was your question? I'm so sorry. ¿Qué tiempo hace? Por ejemplo, ¿qué tiempo hace en el invierno? Okay. En el interior de América, hace muchísimo calor. Claro. Muy bien. Y, Emily, ¿cuándo toma el sol? ¿Cuándo toma, cuándo la, cuándo la gente toma el sol en, por ejemplo, en Rusia? En Rusia, el julio es caloroso y mucho sol porque en el, I mean, porque en el, I mean, I know sur and norte, but centre, centre de Rusia. En el centro, centro de Rusia. Centre de Rusia hace un poco de frío ahí. Ahí. Okay. Muy bien. Y, Miguel, ¿en qué época llueve, llueve mucho en las montañas de Estados Unidos, por ejemplo? Man, I only understood the second half of that. Entonces, ¿en qué época, en qué época, en qué época llueve, 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 llueve mucho en las montañas? Temprano. Spray. Primavera. Primavera. Okay. Okay. So, frase completa. Can you try a full sentence? En, en primavera, llueve mucho en las montañas. Muy bien. Exactamente. Okay. Entonces, what I recommend is for y'all to, I'm going to post this, you know, audio. Just listen to it a few times. I know it's not easy, but, especially when they're speaking quickly, but it's a really good training to, to kind of catch the, the, you know, the local accent. Okay. Narco just came out with a new season on Netflix, and it's been really good. Listen to it in the background. I, I'm so proud of myself and how many words I understand. Wow. It's really exciting. And I asked Fernanda, next time we watch, if we could put it on, because I, I feel like I understand, like I can hear it better if I'm actually reading the Spanish word. And right now we have the English subtitles on, which is fine, of course, because I don't understand everything, but I understand a lot. So I asked him if we could put the Spanish subtitles on, so I could listen and read at the same time. That's a great, great. So that's, that's awesome. So yeah, watch the Netflix shows, definitely train yourself, even if you don't catch everything. It's almost like fishing. Like, oh, I caught that one. Oh, I caught that one. No, he's talking. Even if, even when you just get like one, one thing. And what's funny is that you don't really know. I struggle to listen when I don't know what the conversation is about. Like when I'm listening to Fernando and his parents, if I know what they're talking about, I understand the words. But if it's a conversation, like totally off the bat, it's harder for me to pick out the individual words. But now I'm able to in the conjugation. It's really fine. I like it in music as well. That makes me feel like I'm more fluent when I learn all the words and then I sing it. It feels like you're fluent, like you're speaking fast and it's a lot of fun. That's awesome. Yeah, yeah, yeah. Great, great point, Katrina. That is, that's awesome. Okay, muy bien, chicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer en esta, vamos a hacer estas preguntas con nuestro propio, ¿ok? Y, y también, lo que, cuando terminen, when you finish this one, use these expressions to ask questions to each other. So this is really good. Like Katrina was saying, you kind of use what you hear here to make the sentences. So, en el sur de los Unidos, hace mucho frío, hace mucho calor. You can say, en el norte, ¿ok? Que hace, hace frío por la noche. So, you see, you can, you can use this language right here to ask each other questions. But first, answer these ones, true or false, about the text. And then ask each other questions using this, ¿ok? Okay, muy bien, muy bien. Entonces, seguimos, seguimos con esto. Okay, entonces, Brittany y Miguel, bien, Emily y Katrina, excelente. Muy bien, gracias. ¿Y tú, qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, todo bien. Ok, vamos a empezar. Ok, ¿puedes empezar? Sí. En el sur de España hace mucho frío. Es falso. Porque en el sur de España hace calor. Mucho calor. Muy bien, Emily. Número dos, Katrin. Ok, número dos. En el sur de España lleve mucho en verano. Es falso. En el sur de España lleve mucho a lo mejor en la primavera, pero no en el verano. Bien, Katrin. Buena frase. Ok, Juan. Número tres, por la noche en el norte. Yeah, lleve mucho en verano. No. No, I actually experienced it in el norte de España. Oh, that's snow. So, yeah, it's false, I think. Let's see. Llueve, 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 llueve es a range. Oh. So, okay. Let's see. I don't remember that one. I'm looking. Oh, here, let's do it together. Ok, entonces, miren, aquí, 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 vamos. Ahora también está. Ok, claro, en agosto es normal. Ok, en España. En el sur, en el sur. Ok, so far, so I guess. Sí, sí, muy bien. Es falto. Ok. Muy bien. Ok. Por la noche en el norte de España hace mucho, hace un poco, poco, yo. Ah, segundo. Es verdadero. Es verdadero, hace un poco de frío, ¿sí? En el norte. Sí. Excelente. En el país de Hans, ahora está, está innovando y sigue haciendo bastante sol. ¿Verdadero? En el país de Hans, ok. Hace, ahora, ahora está nevando y sigue haciendo bastante. Entonces, vamos a ver esto. Mira esto. El país de Hans. En mi país. Oh, de Hans. Oh, that's his name. Got it. ¿Está nevando? Is it snowing? Normalmente llevo en esta boca. Uh, sí. Hmm. Doesn't, look at this one. ¿Yueve? Is it, is it, is it raining? And it llueve? And there is asking if it's snowing. Oh, okay. So, obviously, falso. Okay. Can you say it in a post-sentence? Okay. ¿Es falso porque? Uh, es falso porque en el país de Hans, ahora está llueve. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, you could say, está lloviendo o llueve. Está lloviendo, or you could say, ahora llueve. Muy bien. Okay. Y, ¿verne? Okay. Número cinco. En los perennillos. Hace mucho viento. Uh, and it says that, at the beginning, it was saying that, en los perennillos, que están en la frontera, que en la frontera, ¿de dónde está lloviendo? So, it's falso. ¿Falso, sí? So, you're saying, no, falso, it's like, um, it's, no hace viento, ¿por qué? Okay, en los perennillos, hace, hace, um, lloviendo. No, está lloviendo. Está lloviendo, ¿sí? Está lloviendo. Muy bien. So, right now, let's practice some of these questions, okay? So, here you already have the constructions, the sentences. All we have to do is change them so that they can be questioned, okay? So, por ejemplo, okay, este, en, en el sur, en el sur de, de California, llueve mucho en verano, Brittany? No, en el sur de California, um, en el sur de California, um, hace muchísimo calor en verano. Hace muchísimo calor en verano. Muy buena frase, Brittany. Ahora, una pregunta para Miguel. Okay, Miguel. Bueno, en el norte de Texas, um, hace mucho frío en primavera. Primavera is what? Spring, right? That's spring, yes. I'll correct me. No, en el norte de Texas, hace, uh, temprano, in, uh. What do you mean, temprano? That means early. Like, oh, I'm trying to say, like, temperate, like, moderate. Okay. En el norte de Texas, hace, este, hace buen, hace, o, hace buen tiempo. Good weather, hace buen tiempo. Okay. Okay. Muy bien, entonces continúen, okay, un par de minutos más. Continue asking questions. Bev? Tess. Olgóf. Y tú, ¿cuántos, uh, idiomas hablas? Yo hablo dos idiomas, y ahora estoy practicando con un más idioma árabe, pero yo, uh, I just started. Árabe. 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 ¿Por qué practicas? Ah, ¿por qué practicas árabe? Ah, porque yo creo que árabe es un idioma muy importante y muy interesante. Los, uh, palabras, uh, me encantan y me, uh, y yo quiero, uh, saber cómo que escribir. Did I say that right? I want to know how to write them. Sí, cómo escribir. Wow, muy interesante. Pero es muy difícil, ¿no? Hablar árabe. Es muy difícil. Sí, yo tengo Duolingo. Ah, bien. Muy bien. Muy interesante para mí, quiero, uh, estudiar, uh, estudio, uh, estudio, uh, chino. Quiero estudiar chino. Estudiar chino. Porque, uh, es muy interesante para, para, uh, I don't know, uh, vivir. Muy bien, sí, para visitar, para vivir, para hablar con las personas. ¿Vives en Rusia, uh, toda tu vida? Uh, vivo en Rusia, uh, en Moscú. Uh, ahí. Bien. 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 Ok. Ok, todos. Bienvenidos todos. Último. Última. Último ejercicio aquí. Ok. Entonces, un poco de gramática. Este es el acción en desarrollo. Desarrollo means in development. Ok. So we're just going to start it and then acción en desarrollo. So means action in development. So in English, it's kind of like the, I am eating, I am studying, I am speaking. Ok. Because it's happening right now. It's continuous. It's in development. En desarrollo. Ok. Entonces, en esto utilizamos el verbo estar en presente. Más el gerundio, the gerund, gerundio. In English, it's the I-N-G. In Spanish, it's the N-N-D-O. Or the I-E. So, por ejemplo, if it's, si es verbo con A-R, es tra-ba-h-r. Sí. O-ando. 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 Ok. So you just delete, basically it works like this. You delete the A-R and you put ando. So, if it's the ER, por ejemplo, comer, es comiendo. That's caminar, comiendo, comiendo. You delete, you take off the ER and you put the I, E, endio. And if it's, por ejemplo, like the I-R, salir, to go out, is saliendo. Saliendo, it's the same as the ER, saliendo. Okay, salir, saliendo. But before that, you need to put estar en presente. So, what's estar en presente? Yo estoy, 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 tú, Estás, estás, bien, él, está, está, él, ella, usted, está, nosotros, estáis, nosotros, estamos, bien, vosotros, están, vosotros, estáis, ellos, ellas, es, están. Están, están, okay. So, remember, estáis, it's used more in Europe, but it's good to learn it because that's the academy. Están, okay, están, okay. Entonces, ahora vamos a hacer unas frases. We'll go a few rounds, okay, where you want to say, por ejemplo, ahora estoy, blah, 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 estudiando, trabajando, comiendo, okay. Mi papá, mi mamá, está, durmiendo, okay. Entonces, Emily, tú comienza. Por ejemplo, estoy, 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 estoy estudiando. ¿Tú? Bien. Estoy estudiando. Muy bien. Ahora, Miguel. Just any word I want. Sí. Just to get used to it. Whoa, I sound like a robot. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Muy bien. Okay. Really? Estoy aprendiendo espanol. Espanol. Muy bien. Okay. Ahora, Katrina. Estoy, ahora estoy estudiando y después voy a aprender. Estoy a ir a ejercicio. Oh, no, that doesn't have ando. Crap. Sorry. I thought I was going to do two. But you could, even if you're not doing it, you can still say, estoy. Imagine, imagine you're doing sports right now. You would say, estoy. Estoy haciendo. Bien. Oh, haciendo. Okay, okay, okay. Estoy haciendo. That's what I wanted to say. Okay. Muy bien. Okay. One last round. Okay. Entonces, we're not going to do this one. Okay. We're going to do. Vamos a hacer. Él, él, ella. O usted. Estamos, estáis o están. Okay. Entonces, Emily. Estoy tratando de hacer por, 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 por mi, por mi trabajo. Estoy tratando de trabajar. Estoy tratando de trabajar. De trabajar. I'm trying to work. Estoy tratando de trabajar. Muy bien. Buena frase. Miguel. Pero, por ejemplo, mi mamá está. So, my mom, my mom is trying. Ella está. Ella está. Ella está. Tratando. Que ejercicio. Entonces, ella está. And then, do hacer in the. Okay. Ella está haciendo ejercicio. Está haciendo ejercicio. Muy bien. Okay. So, the only one that changes is the first one. Está. And then, haciendo is the same as for me. Yo estoy haciendo. Ella está haciendo ejercicio. Muy bien. Muy bien. Mis hijos están mirando televisión. Sí. Muy bien. Están mirando la tele. Pues, ellos. Mirando la tele. Mirando la tele. Ellos están mirando la tele. Muy buena frase. Okay. Y última frase. Last sentence. Katrina. Los niños están jugando en el parque. Excelente. Están jugando en el parque. Okay. Entonces. La próxima clase. Next class. We're going to practice using. This construction. In questions. ¿Qué estás leyendo ahora? What are you reading now? These days. Estos días. ¿Qué idioma estás aprendiendo? Ahora. Okay. We'll practice a little bit this. And we'll keep reviewing maybe one more class with the weather. Okay. Plus this grammar next time. Okay. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. ¿Tienen preguntas? Any questions before we finish? No. No. Okay. Muy bien. Muy buena clase, chicos y chicas. Good class. Good speaking. You and your friends. Gracias. Por este clase interesante. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.